Carlos, vamos a enlazar a continuación, ya estábamos probando sonido y nos vamos en directo hasta donde se encuentra nuestro buen amigo Carlos Caña, el tocayo, Carlos Cañas Dinarte, para platicar sobre un tema que está, a ver, no quiero decir de moda, pero que ha sonado muchísimo, estamos hablando de el caso o los casos de corrupción por los cuales han sido señalados diversos exmandatarios aquí en El Salvador. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto tenerte de regreso rápidamente. Presidente, tenemos conocimiento práctico al menos los de esta generación de presidentes después de junta de gobierno como José Napoleón Duarte, Alfredo Cristian, Armando Calderón Sol, y etcétera, y etcétera, etcétera. Y, a ver, los tres últimos han sido señalados, estamos hablando del caso del expresidente Mauricio Funes, el expresidente Tony Saca y el expresidente Francisco Flores, pero ¿son exclusivos estos casos, Carlos? ¿O antes de la junta de gobierno de los ochentas han habido otros casos de corrupción o manejo de fondos indebidos de mandatarios? Bueno, antes que nada, un saludo para todos ustedes ahí en el plató y además para nuestros amigos y amigas que nos escuchan y nos ven en sus trabajos, en sus casas o donde se encuentren. Mira, la historia de la corrupción en El Salvador es una historia muy larga, es una historia que... En el origen del Estado mismo, ya en 1824, cuando se funda el Estado de El Salvador, el 12 de junio, mediante la emisión de la primera constitución, ya se empiezan a adoptar las primeras reglamentaciones o leyes dedicadas a combatir la corrupción, en especial de los funcionarios municipales y judiciales. Más adelante vamos a empezar a ver acusaciones en contra de los mandatarios. El caso, por ejemplo, de un mandatario como Gerardo Barrios, que es acusado en varias ocasiones por sus enemigos de hacer malversación de fondos, o el caso de Francisco Morazán, que muchos de sus enemigos la apodaban Chico Gansúa porque decían que tenía una ganzúa para abrir las caudales públicos. El caso más sonado, dos casos muy sonados en El Salvador del siglo XIX, van a ser el del doctor Rafael Saldívar, que es acusado de malversar casi dos veces el presupuesto general de la nación, que en aquel entonces ascendí. Y él estaba acusado de haber despilfarrado o adueñado de casi dos millones de pesos. Incluso en 1889 se manejó que había sido el responsable del incendio del primer país de la nación y sus actos de corrupción. Más adelante, el caso del presidente y general Carlos Zeta, que gobierna el país de 1890 a 1894, es significativo. Al presidente Zeta se le extienden 300 mil pesos en oro para que va a efectuar un viaje a Europa, supuestamente, y se le entrega ese dinero. Él es derrocado por un movimiento, el movimiento de los 44, y aquel dinero, los 300 mil pesos de oro, nunca vuelven al lugar de donde salieron, que sería el tesoro público. Y más adelante podríamos seguir enumerando en el siglo XX hay cantidad de presidentes, también de desvíos, incluso de fondos, en la compra de armamento, en la compra de combustible, en la fundación frustrada del banco hipotecario, por ejemplo, y ahí vamos a encontrar a gente como Carlos Meléndez Ramírez, como Jorge Meléndez Ramírez, como Alfonso Piñones Molina, como el propio don Pío Romero Bosca, el que algunos consideran el padre de la democracia salvadoreña, incluso el propio general Maximiliano Hernández Martínez va a ser acusado, en forma pública, de ser el promotor del primer narcoestado latinoamericano, porque permitió que se desarrollara mucho narcotráfico en el territorio salvadoreño. Y más adelante tendremos en 1948 el caso del general Salvador Castaneda Castro, que es acusado también por sus enemigos políticos de malversación de fondos públicos, sobre todo para enriquecimiento personal. Entonces, quiere decir que a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, podríamos hurgar también una serie de hechos populares en cuanto al manejo de la cosa pública, ¿verdad? Carlos, me interesa que tal vez rápidamente nos cuentes si esto dio lugar al surgimiento de las instituciones contraloras, en este caso como la Corte de Cuentas, estos casos que tú nos estabas mencionando, o qué es lo que pasaba con los controles que debían existir de parte del gobierno o de parte del Estado ante estas situaciones que nos planteas. Brevemente, si nos explicas. Bueno, fíjate que es curioso, porque la mayor parte de veces lo que se hicieron fueron juicios especiales o se establecieron tribunales especializados para procesar este tipo de hechos, pero nunca se llegó realmente a la condena de ninguno de estos funcionarios que he enumerado. Es curioso, ¿no? Pareciera que entonces, incluso muchos de ellos fueron perdonados por el siguiente presidente de la República o dos o tres presidencias más adelante, se les otorgaba el perdón presidencial por estos hechos. Entonces, quiere decir que hasta el día de hoy, lo que ha predominado en la historia de la malversación de fondos públicos por parte de los gobernantes ha sido la impunidad. En realidad, nadie ha sido procesado hasta el final ni ha sido condenado por este tipo de hechos. Bueno, Carlos, muchas gracias. El tiempo se nos hizo corto en esta ocasión, pero esperamos enlazarnos contigo próximamente. Muchas gracias. Les hago la invitación para que puedan hablar acerca de esto en el periódico digital Contrapunto, donde publiqué hace un tiempo un artículo de La Guayaba, la fábrica de los corruptos. De igual manera, te seguimos a través de las cuentas.